Evangelio según San Marcos 8 del 14 al 21 Subiendo Jesús a la barca con sus discípulos, marchó hacia la otra orilla. Pero se habían olvidado de llevar panes y no tenían más que un pan con ellos en la barca, y los alertaba. Atención, ojo con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Pensaban unos con otros que era porque no tenían panes. Jesús lo advirtió y les dice, ¿Todavía no entendéis? Palabra del Señor. Soy el padre Leonardo, misionero en Guayaquil, Ecuador, en la parroquia del padre San Pío de Pietrelchina. Cristo está hablando de la levadura, la levadura de los fariseos y la de Herodes. ¿Y a qué se refiere esta misteriosa expresión de la levadura? La iglesia siempre elige una lectura del Antiguo o del Nuevo Testamento para darnos una mejor comprensión del Evangelio. Como decía hermosamente el gran Bosuet, en la ley hay un Evangelio escondido. En la ley, o sea en el Antiguo Testamento. La lectura de hoy, Génesis 6, nos muestra a Dios en tiempos de Noé, quejándose, cuán grande es la maldad de los hombres. Que todos los pensamientos del corazón del hombre se dirigen únicamente al mal. Incluso usa esta expresión, Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y se dolió su corazón. Aunque Dios no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, sin embargo esta expresión es para mostrarnos la inmensa maldad del hombre. Que a veces a nosotros nos tiene sin cuidado. Escuchamos las noticias, cada vez más graves, pero seguimos más preocupados de recargar megas que de rogar por nuestra conversión y la del mundo entero. Cristo advierte a sus discípulos de un mal tremendo, la levadura de los fariseos. Actualmente se conoce como fariseísmo la dureza que se puede dar, y de hecho es algo muy lamentable, que se da y es muy común, en los corazones de los hombres religiosos. Religiosos, sí, religiosos. Los fariseos eran hombres de religión. También se habla de la levadura de Herodes, o sea, de los políticos. Pero ambos tienen un mismo amor, el poder. Unos buscan dominar las cosas espirituales y otros las temporales, administrándolas como si fueran dueños o dioses. Y esto no le puede suceder solamente a los consagrados, sino también al feligrés más sencillo de la parroquia más humilde. De hecho, hay distintos grados de fariseísmo, como lo desarrolló magníficamente el padre Leonardo Castellani en muchos de sus escritos. Uno de los peligros de este fariseísmo es el estar cerrados a la luz, el no querer ver la luz, el no querer entender las cosas espirituales. Por eso Cristo reprende duramente a sus apóstoles. Para curar al mundo de esta maldad del hombre, Dios determina entonces mandar una lluvia por cuarenta días y cuarenta noches sobre el mundo, en tiempos de Noé. En nuestra época, la iglesia nos da el tiempo de cuaresma que mañana va a iniciar. Cristo nos invita al desierto, también por cuarenta días y cuarenta noches, a inundar nuestros corazones con nuestras lágrimas, a que ahoguemos ese corazón inflado que tenemos, pues Él quiere hacer en nosotros un corazón nuevo. Pero dependerá de cada uno de nosotros, de la inteligencia nuestra para captar la gravedad del pecado. Tenemos que meditar mucho en la maldad de nuestros pecados. Y dependerá también de nuestra voluntad, del esfuerzo que hagamos para llorarlos. Nuestra madre de los siete dolores nos alcance ese don de las lágrimas, como se lo alcanzó a San Pedro.